Continuamos en este plan de búsqueda con ese propósito que siempre hemos tenido en la esperanza de encontrar a esta ciudadana chilena. Todo el despliegue que ha tenido la institución desde el mismo momento en que nuestra policía judicial y de investigación amplió la denuncia con la versión rendida, la declaración del compañero sentimental de esta chilena. Y lo importante es que no hemos dejado de corroborar ninguna información. Cualquiera que nos llegue de los 87 municipios de Santander, allá estaremos con nuestra capacidad institucional. Y que lo más seguro es que esté en el departamento de Santander. Por eso es que no hemos escatimado un minuto los esfuerzos de nuestra policía. Todos los días en la terminal de transporte, por el área metropolitana, por Santander, hay una articulación con toda la policía a lo largo y ancho del departamento. Porque tenemos esa responsabilidad de encontrar a quien se ha reportado como desaparecido. Para nosotros los policías no hay imposible. La meta, el propósito es uno solo, encontrar a la ciudadana de nacionalidad chilena. Y la ciudadana de nacionalidad chilena. Y la gente afectada a la beta, la y la gente afecta a la ciudadana de nacionalidad niella. Bajamos un todo. 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 Bajamos un todo.